Bienvenido a un nuevo video. Hoy te embarcarás en un viaje hacia el mundo de las inversiones, donde descubriremos estrategias inteligentes para hacer crecer tus ganancias durante este 2023 y el próximo 2024. En un mundo lleno de oportunidades, la inversión efectiva es el camino hacia la prosperidad financiera. El 2023 se ha presentado como un año lleno de desafíos y oportunidades en los mercados financieros. La economía global está en constante evolución y saber dónde y cómo invertir puede marcar la diferencia entre el éxito y la mediocridad financiera. No importa si eres un principiante o un inversor experimentado, este video te proporcionará información valiosa y estrategias probadas que te ayudarán a tomar decisiones informadas y rentables. Exploraremos 5 áreas clave de inversión que han demostrado ser sólidas a lo largo del tiempo. Pero recuerda que en el mundo de las inversiones, la paciencia y la educación son tus aliados más poderosos. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, es fundamental investigar y comprender completamente las oportunidades y los riesgos involucrados. Ahora, sin más preámbulos, comencemos este emocionante viaje hacia la maximización de tus ganancias. Inversión número 1. Acciones tecnológicas en crecimiento. Las inversiones en acciones tecnológicas en crecimiento son una opción sólida para el 2023 y el próximo 2024. Considera empresas líderes en la industria tecnológica como Apple, Amazon, Google y Tesla, que continúan innovando y expandiendo sus operaciones. Estas acciones han demostrado un historial de crecimiento sostenido y siguen siendo atractivas para los inversores que buscan ganancia a largo plazo. Además, considera empresas emergentes en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y biotecnología, ya que podrían ofrecer oportunidades significativas de inversión en el futuro. Sin embargo, recuerda diversificar tu cartera para reducir el riesgo y considerar la volatilidad inherente a las acciones tecnológicas. Inversión número 2. Fondos de índice diversificados. Los fondos de índice diversificados son una forma eficiente y accesible de invertir en una amplia gama de activos financieros. Un ejemplo claro y práctico es el fondo de índice S&P 500. Este fondo replica el rendimiento del índice S&P 500, que incluye las 500 principales empresas estadounidenses. Al invertir en este fondo, estás diversificando automáticamente tu dinero en una cartera bien equilibrada de acciones de diferentes sectores y tamaños de mercado. Esto reduce el riesgo individual de una acción y te permite participar en el crecimiento general del mercado de valores de Estados Unidos. Es una opción atractiva tanto para inversores principiantes como experimentados debido a su bajo costo y sólido historial de rendimiento a largo plazo. Inversión número 3. Bienes raíces. Invertir en bienes raíces puede tomar diversas formas. Aquí tienes tres ejemplos claros y prácticos. Número 1. Propiedades de alquiler residencial. Para nadie es un secreto que comprar propiedades residenciales para alquilar, como apartamentos o casas, puede generar ingresos regulares a través de los alquileres. Pero importante, busca áreas con demanda de vivienda y un mercado de alquiler estable. Número 2. Fondos de inversión inmobiliaria. RATE. Los RATE son empresas que invierten en una variedad de propiedades comerciales como centros comerciales, oficinas o complejos de apartamentos. Al comprar acciones de un RATE, obtienes una participación en sus propiedades y ganancias. Número 3. Crowdfunding inmobiliario. Plataformas de crowdfunding permiten invertir en proyectos inmobiliarios junto con otros inversores. Eso te da acceso a oportunidades diversificadas sin necesidad de comprar una propiedad completa. Ten presente que cada opción tiene sus propias ventajas y riesgos. Así que asegúrate en investigar y considerar cuál se adapta mejor a tu perfil de inversión y objetivos financieros. Inversión número 4. Energía renovable. Las inversiones en energía renovable están en alza debido a la creciente conciencia ambiental y la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Aquí tienes algunas opciones de inversión en este sector. Número 1. Acciones de empresas de energía renovable. Invertir en acciones de empresas líderes en energía solar, eólica y otras fuentes renovables puede ser una acción sólida. Ejemplos incluyen empresas como Tesla, Nexera Energy y Vestas. Número 2. Fondos de inversión en energía limpia. Estos fondos se enfocan en empresas del sector de la energía renovable y tecnologías limpias. Proporcionan diversificación al invertir en un portafolio de empresas relacionadas con energía solar, eólica, almacenamiento de energía y más. Número 3. Proyectos de energía renovable. Algunas plataformas de inversión permiten a los inversores financiar directamente proyectos de energía renovable, como parques solares o parques eólicos. Esto puede ofrecer rendimientos específicos vinculados a la producción de energía limpia. Las inversiones en energía renovable no solo pueden generar beneficios financieros, sino que también contribuyen positivamente al medio ambiente y pueden ser socialmente responsables. Sin embargo, como cualquier otra inversión, es importante investigar cuidadosamente y entender los riesgos asociados antes de tomar decisiones. Inversión número 5 y última. Criptomonedas. Probablemente ya sepas que invertir en criptomonedas puede ser emocionante, pero también implica riesgos significativos debido a su volatilidad. Aunque no hay criptomonedas totalmente seguras y estables, algunas son más reconocidas y han demostrado mayor estabilidad en el mercado. Aquí te doy tres ejemplos. Número 1. Bitcoin. Bitcoin es la primera y la criptomoneda más conocida. A lo largo de los años, ha ganado aceptación y se considera más estable en comparación con muchas otras criptomonedas. Número 2. Ethereum. Ethereum es conocida por su tecnología blockchain avanzada y su capacidad para respaldar aplicaciones descentralizadas. Ha mantenido una posición destacada en el mercado de criptomonedas. Número 3. Binance Coin. Binance Coin es la criptomoneda nativa de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Ha mostrado una tendencia alcista constante debido a su utilidad en la plataforma, por lo que resulta ser una criptomoneda atractiva de inversión. Aunque estas criptomonedas pueden ser consideradas relativamente más seguras y estables en comparación con otras, aún están sujetas a fluctuaciones de precios significativos. Por eso, antes de invertir en criptomonedas, es fundamental investigar, comprender sus tecnologías subyacentes y estar dispuestos a asumir la volatilidad asociada con este mercado. En resumen, para maximizar tus ganancias este 2023 y el próximo año, considera una estrategia de inversión diversificada que abarque acciones tecnológicas en crecimiento, fondos de inversión diversificados, bienes raíces, energía renovable y criptomonedas. Recuerda que la diversificación es clave para reducir riesgo. Y también es muy importante que antes de invertir, investiga fondo y busca asesoramiento financiero si es necesario. El 2023 ha ofrecido y sigue ofreciendo oportunidades emocionantes, pero también requiere precaución y planificación. Espero este video te sea de mucha ayuda y te ayude a maximizar tu éxito financiero con estrategias bien informadas. Nos vemos en una próxima.